mis amigos, ¿Cómo están? Bueno, estamos a pocas horas del partido entre Guatemala y la selección de Trinidad y Tobago, primer partido en la gira de Estados Unidos, lo que originalmente estaba en la planificación, jugamos ya ante la selección de México, una derrota dos a cero, obviamente hay conclusiones importantes que ha sacado el técnico, como lo hemos escuchado, pero ¿De qué se trata la gira? De poder observar jugadores, creo que es uno de los lapsos más prolongados en el cual a lo largo de esta estadía de más o menos año y medio del técnico Luis Fernando Tena va a tener el tiempo para poder trabajar, para poder conocer jugadores, para irlos probando, ir viendo las variantes que pueda tomar de los veintitrés jugadores que va a tener para la Copa Oro. Así que mis amigos, como siempre decimos, cualquier cosa puede suceder en el camino, cualquier cambio puede venir, pero lo que sí estamos seguros es que esta es la idea táctica en cuanto a nombres, en cuanto a alineación, que el técnico Luis Fernando Tena ha pensado, para enfrentar a la selección de Trinidad y Tobago. Me parece a mí que de los tres rivales es el más flojito de los que serían Estados Unidos, Costa Rica tiene su nivel, Venezuela tiene su nivel, tiene su su estatus, mientras que Trinidad y Tobago es una selección que está jugando o va a jugar el repechaje que puede ser rival nuestro, y bueno, hay que darle con todo, como dijo Rodrigo Sarabia. Vamos con la probable alineación de Guatemala, de lo que presentó ante la selección de México, obviamente hay cambios, obligados algunos por cansancio, por lesión, o por decisión técnico-táctica. Aunque por lesión voy a quitar el término porque realmente no hay un cambio que sea por lesión plenamente. Me agrada mucho que se hagan los cambios porque de eso se trata de que nos sirve mantener un once estándar y darle y darle y darle, nos pueden llegar a conocer, nos puede llegar ya a analizar plenamente, ya sabernos de memoria cómo juega, a qué juega, qué es lo que trae la selección nacional de Guatemala. Entonces me agrada que si un jugador está convocado dentro de la nómina, que el técnico lo utilice. Creo que, repito, este es el partido más flojito en cuanto a rival. Sin embargo, no hay que faltarle respeto, hay que jugar y hay que hacerlo bien. Vamos con la alineación. Primer cambio, primer cambio con respecto a México, en el arco, como esto se había planificado desde antes de que se comenzaran a entrenar, por ahí del mes de mayo, el arquero titular va a ser Nico Hagen siempre, ¿sí? Ya vamos a tocar el tema de Nico Hagen y su nuevo preparador de porteros y todo eso, pero hoy estamos en la alineación. El primer cambio sería, Freddy Pérez va de inicio, Freddy Pérez al arco, no va Hagen. Sistema, cuatro jugadores en el fondo, tres jugadores al medio y tres jugadores en punta, el 4-3-3 o 4-2-1-3. Los dos centrales, Nico Samayoa e inicia el Gran Capi, Gerardo Gordillo, son los dos jugadores que aparecen como centrales. No va de inicio, José Carlos Pinto. Los dos volantes laterales o laterales volantes o marcadores de punta, mandos vamos a quedar como marcadores de punta, por el costado izquierdo arranca José Ardón, repite José Ardón, él estuvo contra México. Steven El Pelón Robles regresa a la titularidad de selección nacional. Tercer cambio que ya llevamos remarcado en la alineación. Freddy Pérez al arco, Gordillo Samayoa, Ardón y Robles, los laterales. En el medio campo, arranca de inicio, Marlon Renato Sequen, Marlon Sequen, a la par de él, Aparicio, ese es el quinto cambio. Por delante de ellos, como un creativo, un gestor de juego, Jesús Antonio López, el Chucho, Chucho López, de enlace. En las puntas, sí, como punteros, Carlos el Cuilapa Mejía, puntero izquierdo, repite Mejía, el cacho. Por derecha, repite Esteban García, Esteban García, puntero derecho. A ver si no se queda Esteban dentro de la convocatoria de Copa Oro. Está peleada la cosa porque obviamente tiene que jugar con los centroamericanos. Y el nueve, el referente de área hoy, me agrada que vaya, me agrada que juegue, porque obviamente se quedó con muchas ganas de jugar en la liga de naciones. No se pudo dar. La pantera de Winder Bradley aparece en punta. Entonces, mis amigos, Freddy Pérez al arco, Gordillo, Samayoa, Ardón y Robles, los tres del, los cuatro del fondo. Sequén, Aparicio y Chucho López en el medio campo. García y Mejía, los punteros, y Bradley, el punta titular. Seis variantes del once que presentamos ante México, seis variantes para enfrentar a la selección de Trinidad y Tobago. Falta, por supuesto, el de venir de las horas, la charla técnica, todo, todo lo que tiene que hacer la selección nacional para estar ya presente en el partido. Pero esta es la idea, esto es lo poco que se ha podido trabajar porque apenas llegamos con un entrenamiento después del partido contra México, la verdad que muy poco, pero así ha tocado la agenda de selección nacional. Si le gusta nuestra información, por favor, denle un like y comparta nuestros videos, nuestros videoblogs, y también, si usted nos sigue a través de Ciudad Deportiva Guatemala en YouTube, active la campanita, denle like y comparte y suscríbase a nuestro canal. Y si nos ve a través de Facebook, CDGT, denle like y comparta. Yo soy Carlos Marín y esta es la probable alineación de la selección nacional de Guatemala ante Trinidad y Tobago. Vamos Guatemala, que si se puede, hay que ganarle hoy a los trinitenses. Somos más, por supuesto. Hasta pronto.